Vamos a hablar ahora de economía. Junto a Mónica Bando. Adelante Mónica. Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos por terminar la época lluviosa que para los cultivos fue importante. ¿Por qué? Veamos. Durante esta época las precipitaciones superaron entre un 40 a 60% de lo que cae en un mes normal, lo que ayudó a aliviar la sequedad o el residuo que quedaba y los déficits de humedad, al menos en granos básicos para el país. En septiembre superó los 100 milímetros que impactó en la primera cosecha de maíz blanco de la región sur y la primera cosecha de Petén, lo que permitirá un incremento de oferta y posible baja del precio. De hecho, en la última semana se tuvo una baja del precio de 4.67 quetzales en el quintal al bajar de 130.17 quetzales a 125.50 quetzales. Mientras en frijol negro se incrementaron los volúmenes al alcanzar su punto óptimo de cosecha y nuevo ciclo en Petén, lo que rebajó el precio en 6.50 quetzales al bajar el quintal de 412.50 quetzales a 406 quetzales. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas en la ciudad, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales, según el Banco de Guatemala. Y un hombre cruzó su vehículo en el kilómetro 22 de ruta al Pacífico, manifestando así su inconformidad con los nuevos horarios que se establecieron para el transporte pesado. La acción del manifestante provocó largas filas de tráfico en el lugar. Y este es un reporte de uno de nuestros televidentes. Ciudad Quetzal en los últimos ocho días se ha convertido en área roja y las propias fuerzas de seguridad han afirmado que ni ellos se atreven a ingresar al sector por temor a ser atacados. Este era el panorama que vivieron hoy los vecinos de varias cuadras y avenidas de la colonia Las Fuentes en Ciudad Quetzal. Hombres armados con fusiles y armas cortas interrumpieron las oraciones y pensamientos de varios vecinos que se encontraban en el velorio de una mujer que había sido asesinada el miércoles por la noche en un asalto a un bus de Ciudad Quetzal. El silencio de la madrugada se convirtió en gritos, llantos y el sonido de las detonaciones de armas de fuego que cegaron la vida de cuatro personas. Los pistoleros ingresaron al velorio y sin mediar palabra dispararon en contra de todos los presentes. Algunos vecinos se salvaron a ser asesinados, se lanzaron al suelo y se escondieron donde pudieron. Estaba en mi casa y simplemente mi hermana me llamó, estaba melando a la sobrina. Me llamó y dijo que mi cuñado estaba ya fallecido y no saben cómo fue que pasó. Ella ya estaba acostada, solo estaban ellos cuatro ahí. En la escena del crimen, el Ministerio Público descubrió más de 30 cartuchos de arma de fuego. Las primeras hipótesis que manejan los investigadores policíacos y del Ministerio Público afirman que esta masacre podría ser por un ajuste de cuentas entre los grupos rivales que se pelean los territorios de las extorsiones en Ciudad Quetzal. Este mapa refleja las zonas que están siendo extorsionadas por los grupos de sicarios. En las iglesias, tiendas y restaurantes, las maras les están exigiendo hasta 3.000 quetzales por extorsión. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Alejandra Reyes, esposa del capitán asesinado Bayron Lima, rindió su declaración en el juzgado de mayor riesgo A. Diligencia que fue a puerta cerrada y se cree que es dentro de la investigación sobre el asesinato de Lima en la cárcel de rehabilitación Pabón. La Fiscalía Especial contra la Impunidad estuvo presente. Un hombre responsable de femicidio, asesinato y de homicidio también fue condenado en solo las 57 años de prisión. El Tribunal de Sentencia Penal de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Zololá encontró culpable de los delitos de femicidio, asesinato y de homicidio pretintencional a Diego Ixcaptá López y lo condenó a 57 años de prisión por la muerte de María Jamínez y su hija de 9 años. Sin embargo, la Fiscalía va a analizar en su momento esta sentencia para ver si se puede realizar una apelación porque también hay pruebas de que el otro acusado también tenía participación en estos dos delitos o dos crímenes. Yo lo creo porque yo confío en todo lo que presentó el Ministerio Público y contundiendo las pruebas, todo no. Entonces yo espero en Dios que sí va a ser la justicia. La sentencia fue 30 años de prisión por la muerte de la madre de familia, por el delito de asesinato por la muerte de Lilian Griselda Ixcaptá López Jamínez a 25 años de prisión y por el delito de homicidio pretintencional por la muerte del feto de cuatro meses a dos años de prisión que asciende a 57 años de prisión inconmutable. Pero no condenar a alguien que no haya tenido ninguna participación, no condenar a nadie que no haya tenido ninguna participación dentro de un hecho porque eso no es el sentido de la ley. Mientras que Manuel Ixcaptá se demostró que no tuvo ninguna participación con los delitos que fue acusado, por lo que queda absuelto si el Ministerio Público no apela el caso. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Julajúj, Noticiero, Guatevisión. ONU-SIDA convoca un concurso para resaltar los esfuerzos de exhibir el combate al SIDA en Guatemala. Más información cuando regresemos.